Oye, me quiere chupar la mano Es un día alegre, vale, las verdad es como son Pero es un día también triste, porque hoy vamos a decir adiós A algo muy importante de Survilán Entonces, puente de la Dagarby Vale, que ya sabéis que la Dagarby es Pues el grupo de personitas que me sigue Que está por Twitter, que está así mucho Y que, bueno, que se les quiere muchísimo Así que, en fin Ahora hay que arreglar el puente de la Dagarby, evidentemente Y eso lo haremos hoy, vale Haré un directo, pero bueno chicos, en serio 2000 likes, vale Y luego hago un directo, vale, así que reventad el botón de like Si queréis luego un directo, y bueno Hoy ahora sí que sí vamos a decirle adiós He pillado mucha, mucha, mucha dinamita, vale 29 dinamitas, muchísimo Y vamos a hacer ahora bombas nucleares, vale Eh, sí Porque, bueno, el mapa también acaba de decir Que está muy destruido, pero bueno, en fin Mi casa ya, mmm Ya sabéis que a mí no me gusta estar reconstruyendo siempre la misma casa Se me acaba haciendo hasta pesado y tal Conclusión, voy a petarla Yo mismo, vale, no voy a esperar a que nadie Me la pete Y voy a, pues bueno Hacerme una nueva casa, vale Porque la verdad que Esta está bastante chula Me quedó bastante chula El interior y todo, pero No sé, después ya de tanta petada Y tal, por así decirlo Me he llegado a cansar un poquito Pero, no sé si me entendéis, vale Chicos, pero bueno Espero que sí que me entendáis Y que vosotros siempre me entendéis Entonces chicos Quiero sobre todo agradeceros El apoyo que disteis ayer En el directo, vale Que apoyasteis Mogollón, vale O sea, fue brutal el apoyo que disteis Espero que, pues bueno Que en los siguientes directos Pues que siga siendo así La verdad Porque yo ya sabéis Que me lo paso genial Interactuando con vosotros En los directos Y en los, bueno En los vídeos No se interactúa mucho Pero también podemos llegar a interactu... Uy va chaval Que me viene así como El... El hipo Es como Puta vida No quiero hipo ahora No quiero hipo Pinche hipo Bueno, en fin Lo que andaba diciendo Creo que ya se me ha pasado, eh Así como en plan de... Un segundo y ya Me suele pasar así muchas veces, vale O sea Me dura a mí muy poco el hipo Pero bueno, en fin Lo que os andaba comentando chicos Tengo muchas... No, aquí no iba Tengo muchas ganas ya de volver a... Hacer más directos Como solía hacer Varios a la semana Y pues bueno Yo creo que ya es hora de comenzar Porque es lo que digo Si a vosotros os gusta Y a mí me gusta ¿Qué hago? Que no los estoy haciendo ya mismo, ¿no? Pues ahí está chicos O sea Es que no lo sé ni yo Pero bueno En fin Soy un poco a veces así, vale Soy raro, menes Soy muy raro Entonces pues bueno Vamos a hacerlo esto así Y más o menos Sería ahí Tal cual Vale El puente de la Dagarmi Ya más o menos está... Está ahora mismo más o menos Nice Que creo que... No sé quién me lo petó Me lo petó Sí, creo que fue Api Me lo petó en su época Qué tiempos Cuando éramos jóvenes y alocados Y pues bueno Realmente está quedando algo chulo Y en fin chicos Sobre todo eso Quería agradecer el apoyo Que estáis dando últimamente Porque de verdad Soy los putos, putos amos Y pues que dentro de nada Os voy a traer unos vídeos Muy chulos Eh... Tal vez demasiado chulos Os voy a traer más 2.0 ¿Vale? Porque ya ya sabéis Que si me apoyáis mucho Pues evidentemente Empiezo a traer Por así decirlo Eh... No cosas más chulas Sino más especiales Por así decirlo ¿No? Más 2.0 Más... Pues cositas de esas, ¿vale? Que sé que os gustan mucho Entonces Este zombie Tiene cara de feo Así que... Cara feo ¡Hala! Ahí te voy a Capullo Pues ya está El cara feo ha muerto Y bueno El puente más o menos Está quedando... En fin Es que se quedó muy en la mierda Pero lo importante Es que ya se pueda empezar A caminar por él Lo malo es que va a estar ahora Infectado Infectado de bichos O como se diga Y bueno Ahora sí que sí Me da mucha pena La verdad Tener que decirle adiós al dragón O sea Es que me da literalmente Pena Pero bueno Es lo que toca Chicos O sea No siempre No todas las cosas duran para siempre Todas las cosas acaban Así que vamos a A quemarlo ¡Ay! Es que le voy a echar mucho de menos Al dragón La verdad Así que Bueno Vamos a empezar a colocar ya La dinamita La verdad Porque me da penita Me da penita Y no sé Tal vez sí que debería haber llamado a alguien Para que me lo petara O algo así Para que por así decirlo No me doliera tanto Pero bueno Vamos a hacerlo nosotros mismos Y ya está Algo así estaría a raíz ¿No? Más o menos Pues nada Compañero Toca Decirte adiós Fiel compañero Espérate que no se se le vea Mira, mira Vamos a hacer miniatura y todo ¿Sabes? Así en plan Super sexy Ay, pinche dragón Con lo bonito que estaba Es que estaba bonito Pero es que Me he cansado un poco de él Pero tranquilos chicos Que vamos a hacer un dragón Por así decirlo Mucho mejor Vale No, no, no Espérate Estoy pensando Me lo estoy pensando Yo creo que mejor no lo peto No, yo creo que no lo voy a petar Que no, que es broma Así que lo peto chicos Pero He expuesto la dinamita Y mejor colocar bombas nucleares Que realmente hacen Un efecto parecido Y es posible que se descontrole Espero que no me llegue a la otra casa A la casa Vale, esa la voy a dejar ahí Total, no creo que pase nada Vale, o sea que Vamos a hacernos bombas nucleares Y la verdad es que tengo Lo dicho Mucho miedo Espero que no me dañe En la otra casa Porque esta casa Me da un poquito igual O sea Me refiero El dragón Evidentemente lo vamos a petar Pero Espérate Así reseteamos mundo Pero realmente No quiero que me pete el resto Así que Vamos a colocar Espérate 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 Compañero Ahí estamos Vamos a hacer otra nuke más Vale, porque va a ir Una nuke abajo Otra nuke más arriba Y así, vale Para que Bueno, por así decirlo Pete más Un poquito más Todo Así que vamos a colocar esta nuke Para que mismo Yo creo que puede ser un buen sitio Fíjate como salen las chispitas De la nuke Luego vamos a colocar Otra Aquí Vamos a darle a petar ya A ver si peta la de abajo también Madre mía chicos Que se viene Uy va Hostia chaval Los bloques que salen por ahí No ha pasado mucho en verdad Tampoco ha petado demasiado Yo pensé que iba a petar el triple La verdad Y este de aquí Es que a lo mejor No es un buen sitio Para petarlo Vamos a petar la parte de arriba Me la juego Vale Que sea lo que Dios quiera A ver si peta la casa entera O no Vamos a ver que pasa chicos Vamos a ir aquí tranquilamente Pim pam pum A ver Ya está Ay perfecto A ver que sale chicos Estoy muy nervioso la verdad Estoy nerviosísimo No quiero que me pete la otra casa Ahí lo puedo No Chicos estoy nervioso Ahí mismo Ala Adiós No 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 puedo mirar No puedo mirar No me iremos chicos No vamos a mirar Y cae el bloque ahí de piedra Pues bueno Ha quedado algo Bueno Tampoco ha petado demasiado La verdad Yo me esperaba que petara mucho más En verdad las nuques Petan mucho Pero tampoco En exceso Y bueno Que más tenemos que petar Evidentemente Nos queda por petar ahí Una pequeña parte Vamos a colocar aquí La mesa de crafteo Y vamos a hacernos Nuestra buena dirabita La dirabita que nos falta Por aquí Así que Vamos a hacer algo así Vamos a hacer una superficie Un poco fea Y tal que así Y vamos ahora A petar todo esto ¿Vale? Para que peten ambos Espero que peten ambos lados La verdad No sé si lo harán Pero bueno ¡Peta! ¡Uy guau chaval! Que si lo ha hecho Que si lo ha hecho Que me ha petado hasta aquí Joder tío Bueno no me ha petado La granja Que era lo que yo Más tenía miedo Realmente Y ha quedado Buf Ha quedado muy destruida Esta zona La verdad Me tocará arreglarla Y luego en el directo Pues haré una nueva Por así decirlo Una nueva casa Por así decirlo En el directo Un nuevo dragón Intentaré apañar El terreno Esto ¿Vale? Intentaré apañar Todo esto Intentaré quitar Todo esto ahora mismo ¿Vale? En plan Toda la zona subterránea Pues la intentaré quitar A ver si Pues lo podemos Hacer Y llevarnos Por lo menos Estos materiales Porque realmente Es de lo poco que tengo Y el cofre de En Que mira Lo vamos a pillar ya mismo Hacemos así Topami Ala perfecto Ya tenemos la obsidiana También Entonces chicos Yo creo que Ahí ha quedado Una casa Pues bueno Destruida evidentemente Pero lo he dicho A veces hay que decir Adiós a algunas cositas Y esta ha sido Una de ellas Me va a dar nostalgia La verdad Porque Me gustaba mucho Pero bueno En fin Espero que os haya gustado La verdad Que no le echéis Mucho de menos Y que tranquilos Chicos Tranquilos Porque Me haré otra dragón ¿Vale? O sea Sé que los dragones A mi me O sea Gusta como me quedan Y me voy a hacer Otro dragón Y es más Estoy pensando Que al hacerlo En directo Ya sabéis Que los directos Me molan Para construir En Surviland Y en los directos ¿Vale? Colocaremos un hashtag ¿Vale? Así que Haré las preguntas Por ahí Y por Twitter Así que quien me Quiera ir siguiendo En Twitter Para estar al tanto Del hashtag O incluso En mi Instagram Y esas cositas ¿Vale? Pues tenéis Todas mis redes sociales Abajo en la descripción Pronto Y cuando digo pronto Digo que Todavía estoy esperando Al pinche partner De Twitch Que se tira Mil años En ponerse Haré más directos ¿Vale? Si ya diréis Algunos Dagar ¿Lo haces por el dinero El partner de Twitch? Pues a ver Os voy a comentar Una pequeña cosita En Twitch ¿Vale? Si no tienes partner No deja que los suscriptores Cambien la calidad ¿Conclusión? Pues quiero que cambien la calidad Y que todos podáis ver El directo tranquilamente Así que Ahí lo tenéis Chicos Ea Shots fired Pues eso No sé No sé qué más decir ¿Sabes? Se me olvidan las cosas Soy un mal comentarista Chicos No me maten Please Nos vemos en el próximo vídeo Y de verdad Espero que os haya gustado Y que Y que bueno Que luego me vais a dar ideas Para hacer el nuevo dragón Y lo voy a hacer Como exactamente Como vosotros queráis ¿Vale? O sea Sin preocuparse ¿Vale chicos? Porque nos va a quedar una casa Mejor Y ya no una casa que haya hecho yo Sino una casa que hayamos hecho Entre todos O sea Os va a encantar Os va a encantar el resultado Yo creo Así que en fin chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós